Pero bueno, el Apio Quijano, cambiando de tema y siguiendo con Andela Garreta, ya dio la cara porque le preguntaron a algunos medios y que se portó súper grosero, con los medios de comunicación al preguntarle por si él fue el tercero en discordia de la relación de Erick Rubín y Andela Garreta. Y esto fue lo que dijo. Vamos a ver. Los quiero bien y punto. Lo que sucede en el escenario a mí con Erick es una cuestión puramente actuación y ya. Y con lo de Faye, la verdad es que mi relación con Faye es nula. O sea, se los digo a ustedes porque ustedes son los que me ven y me conocen realmente porque ven todas mis historias todos los días y por eso se los quería decir a ustedes. Hola chicos, bonita tarde. Espero que estén muy bien. Ya se me quitó el berrinche mañanero. Es que además despertar y así de que que te ataquen, pues no está padre. Este, pero bueno, ya estoy aquí, ya estoy en Dallas, estoy esperando a todos mis compañeros porque somos una manada, una tribu de miles de personas. Entonces, pues ya que lleguen todos aquí en la camioneta, pues, pues tarda, ¿no? Yo soy bastante rápido para estas cosas. Soy como de, como hormiguita. Es como de, eh, mi maleta, eh, la aduana, ya, vámonos, 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 eh. Pero, pero bueno, ahora sí a comer rico. Ay, traigo un poco, no sé, como de sushi, carne. ¿Qué van a comer ustedes? Entonces, ay, ¿qué van a comer? Cuéntenme. Y pues, ay, que agradezca a Lapio porque nada más en estos escándalos hablan de él, eh. Así que no se me haga tanto. Oigan, este, pues sí, definitivamente, él da la cara. Yo lo veo muy tranquilo. Yo no creo, sinceramente, que él haya estado en una, ahora sí que soporta, mi querido Lapio, ni modo. Este, pues son las cosas con las que la gente involucra. Eh, y, y bueno, pues él dice que no, niega absolutamente todo, eh, lo que puedan estar diciendo sobre esta situación. Pero bueno, ahí él, este, lo comenta. Y si ustedes me preguntan, ¿yo sí le creo? Lapio, yo sí te creo. La verdad, yo sí creo que él no tuvo absolutamente nada que ver. Siento que lo de los besos es parte de un show que les ponen con los 90s por tour para que la gente de la comunidad se sienta más incluida a la hora de ese show. No, es lo que yo realmente pienso y considero. No creo que él, este, haya, este, formado parte de una infidelidad. Bueno, pero vamos a ver algunos comentarios, querido público. Mira, por ejemplo, dice, este, y Andrea contestó feo que no, dice Talita. No, Andrea nunca acabó, Andrea fue una dama, sinceramente, al contestar. Y Neo, ya me voy, que bloqueé demasiados minutos desperdiciados en el tema de Andrea. Ahorita viene algo muy bueno y me tranquila. O sea, acá la autor, es lo de García Luna, Mitch, por eso es en la cortina de humo y usa, y Estados Unidos ya pidió la cabeza de borolas, ¿ah? Pues también podría ser, ¿eh? Yo, perdón, chicos, y en verdad, y no me importa que me critiquen y que me digan, ¿cómo es posible que saques una? Yo he visto tan, y ahora resulta que nunca, este, nos han dado cortinas de humo. O sea, ahora resulta que hay gente que se extraña que el día de hoy nos hagan cortinas de humo con gente de medio artístico. Es verdad, o sea, yo ahí les pregunto, ¿es verdad que les extraña que nos den cortinas de humo? Si es algo que, por lo que hemos estado repudiando a los gobiernos, o sea, ¿es neta que se sorprenderían que esto fuera una cortina de humo? Entonces, pues ahora sí que no se quejen del gobierno que tenemos, discúlpenme, porque cada país tiene el gobierno que merece. Sorry, pero entonces, es la verdad, me llama mucho la atención que hace cuenta que le estoy contando una, una, un cuento de ultratumba. Cuando por años es de lo que hemos tragado y comido en los últimos, este, sexenios. Yo no estoy diciendo que de este, pero de los menos de los pasados, se ha comprobado las cortinas de humote que nos daban. Perdón, pero bueno. Zayda, que estoy de acuerdo contigo. Oh my God, ¿verdad lo de García Luna? No, ya más bien me sorprendo lo que se animan a hacer, ya se ven tantas cosas. Yareli López, la Gaviota y Peña Nieto fue cortina de humo, fue amor puro, sincero, dice Mini Jerry. Exactamente, las cortinas de humo que se presentaban en los sexenios pasados, no me vengan a decir que ahora resulta que, ay no, ¿cómo crees? Entonces, bueno, pues, ya mira, no me quiero enojar, es muy temprano ya no en los cancunes.